A pesar de todo, de tanto y de nada Andas por mis sueños cada madrugada A pesar de todo, sigues dibujada sobre cada luna y sobre mi almohada Sobre mi almohada A pesar de todo, te sigo queriendo Porque no hay barreras para lo que siento Y aunque me haces daño con tanto silencio Con tus ojos bellos me gritas te quiero Me gritas te quiero Cuando hay amor, no hay motivos ni razón Solamente hay sentimientos que no entienden Solo sienten si hay amor Cuando hay amor, no hay motivos ni razón El amor es como somos tú y yo Inseparable Inseparables, así somos tú y yo Oh no A pesar de todo, nos une el destino Y aunque muchos piensen que lo nuestro está perdido Todos equivocan, seguimos unidos Porque no hay distancia en lo que sentimos En lo que sentimos Cuando hay amor, no hay motivos ni razón Solamente hay sentimientos que no entienden Solo sienten si hay amor Cuando hay amor, no hay motivos ni razón El amor es como somos tú y yo Inseparables, inseparables, así somos tú y yo A pesar de todo, a pesar de lo dicho Y lo hecho, tú sigues aquí conmigo Sé que sientes lo mismo Sé que sientes lo mismo Sabes bien lo que digo Porque el nuestro es un amor de verdad Cuando hay amor, no hay motivos ni razón Solamente hay sentimientos que no entienden Solo sienten, solo sienten si hay amor Cuando hay amor, no hay motivos ni razón El amor es como somos tú y yo Inseparables, inseparables Así somos tú y yo Tú y yo A lo mejor lo mío con Cheryl simplemente no es Ay, Cheryl, Cheryl, Cheryl O arreglamos las cosas entre nosotros o Bueno, o es mejor que terminemos